vamos a hablar esta tarde del pensamiento del Papa Francisco ese digamos así en este momento histórico en un momento de de que tenemos encima los estragos de la pandemia pero también los estragos de una crisis socioambiental que ya denunciaba el Papa en laudato sí de la encíclica que escribió en el año dos mil quince y que ha venido agravándose pues en todos estos años vamos a ver lo que el Papa está proponiendo en términos de teología y de pastoral miren en la página del vatican.vac es la página del vaticano están estas estas categorías que el Papa ha ido trabajando en su pontificado por ejemplo la primera que tenemos acá es la categoría de ternura ¿no? la de valentía cuando el Papa era cardenal en Buenos Aires tuvo el encargo de la iglesia latinoamericana de ser el redactor del documento de aparecida de la reunión de los obispos latinoamericanos en aparecida Brasil y el Papa empezó a proyectar la misión que pensaba la iglesia latinoamericana y que de algún modo está presente ahora en la misión universal de la iglesia desde el pontificado de Francisco el tema de la solidaridad que es esta ayuda mutua entre los seres humanos ¿no? especialmente con las personas que están en desventaja social económica con las personas empobrecidas con los vulnerables con los excluidos otro es el de la alegría que es un tema recurrente en el pensamiento y en la teología del Papa de hecho su primer gran documento ya escrito totalmente por él porque hay una encíclica anterior que escribió prácticamente toda el Papa emérito Benedicto dieciséis que se llama Lumen Fidei pero la exhortación Evangelii Gaudium ya es del Papa Francisco y precisamente el nombre lleva el tema de la alegría ¿no? Evangelizar con alegría y un sello característico de este pontificado es el de la misericordia se acordarán ustedes que el Papa proclamó un año jubilar el año de la misericordia ¿no? y pues en sus alocuciones en sus discursos constantemente en sus homilías habla de la misericordia por ejemplo en su última encíclica la más reciente encíclica que ha escrito el Papa se llama Fratelli Tutti todos hermanos y propone como en el centro de la reflexión la parábola del buen samaritano que está en en el evangelio de San Lucas hay que decir que el evangelio de Lucas también se conoce como el evangelio de la misericordia por estas referencias constantes que hace el evangelista por distintas pericopas ¿no? con parábolas etcétera sobre el tema de la misericordia y sobresale esta la del buen samaritano que el Papa pues proyecta constantemente bueno aquí unas fotos del Papa solo para que vayamos recordando miren el Papa es jesuita eso es muy importante ¿no? porque los jesuitas saben de del discernimiento es un es una ejercicio constante que tienen los jesuitas el discernimiento precisamente a través de los ejercicios espirituales pero en la vida cotidiana el el joven estudiante Bergoblio después de ser ordenado presbítero pues también sirvió a la compañía de Jesús a los jesuitas siendo formador ¿no? ya después fue llamado al episcopado y después fue ya hecho cardenal por el Papa Juan Pablo segundo al principio de este milenio pero bueno su su sello es de que él él viene de la compañía de Jesús ahí lo tenemos en una basílica perdón ahí en en Buenos Aires en una celebración litúrgica ¿no? aquí es cuando el Papa Juan Pablo segundo San Juan Pablo segundo lo constituye cardenal ayer a niño vean el Papa esto lo sabemos ¿no? a lo mejor es una foto que ya conocemos mucho pero tiene que ver con su constitución de pensamiento y de teología ¿no? el Papa constantemente invita a callejonear dice él ¿no? a ser pastores con olor a oveja y para ser pastores con olor a oveja hay que rozarse con las ovejas ¿no? hay que vivir con las ovejas entonces se sabe que el cardenal Bergoglio en Buenos Aires pues no tenía chofer ni un carro sino que él viajaba en transporte público para recorrer la diócesis para visitar las parroquias que es una de las labores de nuestros pastores de nuestros obispos visitar parroquias y entonces el Papa lo hacía pues en en el colectivo en la combi como decimos acá o la micro ¿no? pero también en el metro etcétera y aquí lo vemos pues en el metro cuando era cardenal y luego el acercamiento que tiene con los grupos vulnerables esta es una visita que hizo a Sudamérica en Paraguay y se encuentra con una mujer adulta mayor y vean este la felicidad de la mujer y la felicidad del Papa ¿no? El Papa tiene como un lugar de realización plena como persona junto a los pobres ¿no? Aquí se nota pues es muy natural en el Papa y esto es tremendo hay que decir que el pensamiento del Papa y su teología no sólo está en su magisterio es decir en sus encíclicas en sus exhortaciones que firma en el Vaticano aunque la última que ha escrito Fratelli Tutti la firmó en Asís ¿no? Pero las que pues tienen su pluma y su sello como Papa sino que también lo hace por medio de gestos también lo hace por medio de invitaciones digamos con acciones que él va realizando ¿no? Las acciones y los gestos también muestran la el pensamiento y la teología del Papa. Esta no es una idea que yo esté inventando aquí ¿no? Está dicho por diversos teólogos miren aquí por ejemplo el Papa está en la frontera de Ciudad Juárez y Texas y el paso Texas en Estados Unidos es la última eucaristía que el Papa celebró en México en el año 16 en febrero de 2016 pero el Papa inició su recorrido después de visitar Ciudad de México desde Chiapas ¿no? Allí tuvo un encuentro con las comunidades indígenas ustedes este seguro que lo recuerdan y fue como subiendo ¿no? Hacia el norte fue y en realidad lo que estaba haciendo el Papa es el recorrido que hacen muchos hermanos nuestros migrantes de Centroamérica de otros países del del mundo ¿no? De de África, de Haití, de Sudamérica, ahora nuestros hermanos de Venezuela están atravesando muchas fronteras del mundo especialmente de América Latina pues también hermanos venezolanos pero también brasileños, colombianos, mexicanos mismos que van hacia el norte ¿no? Y el Papa hizo este recorrido como ellos, incluso el Papa quería atravesar como atraviesan los migrantes hacia Estados Unidos por su condición de de un jefe de estado no pudo hacerlo pero se subió en una grúa ahí está en una plataforma de una grúa para hacer una eucaristía binacional de tal modo que había una comunidad cristiana en Estados Unidos directamente participando de la eucaristía y otra en México, en Ciudad Juárez. Entonces estos gestos son los que nos van hablando de qué está pensando el Papa como un modo de evangelización en este mundo. Por supuesto que la pastoral del Papa y su propuesta de evangelización incluyen lo social y dentro de lo social la opción preferencial por los pobres ¿no? El Papa les llama en Evangelii Gaudium y en todo su pontificado les llama descartados. Y esto también es es tremendo ¿no? En el 2013 fue electo Papa el Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Vamos a va a cumplir 10 años pues de pontificado ¿no? El año que viene si Dios quiere. Y su primera salida de Roma, de la diócesis de Roma fue a una isla que se llama Lampedusa en Italia, una isla del Mediterráneo en donde naufragaron más de 200 personas, la mayoría de ellos murieron, pero no fue un hecho aislado, ese naufragio es un hecho muy común. Y ahí el Papa ya mostró su cercanía por un grupo vulnerable que son los migrantes y los refugiados. Si ustedes ven su atril de madera pues está construido por pedacería de la embarcación donde venían estas personas que naufragaron, hermanos nuestros del África. Ahí vean el timón, vean la pintura de las tablas ¿no? Pero también el altar. El altar fue la barca digamos puesta al revés para que quedara como mesa. También el báculo que usó en esa ocasión. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que era un Papa que no esperaba que las periferias fueran a Roma solamente ¿no? O en sentido más propiamente dicho que las periferias fueran a la iglesia, sino que el Papa va a las periferias, en este caso con migrantes, en Lampedusa. No ha sido el único encuentro con migrantes. En muchos países del mundo se ha encontrado con migrantes. Por ejemplo, otro enorme encuentro fue en la isla de Lesbos, en Grecia, ¿no? Con todos estos refugiados sirios, incluso de Medio Oriente y del África que pasan hacia Europa. Y el Papa, bueno, ha empujado muchas acciones en favor de los migrantes. Miren, aquí está el Papa quitándose el solideo y yendo hacia el encuentro con niños, ¿no? Con mujeres. Aquí el Papa está haciendo el lavatorio de pies. Desde el primer lavatorio de pies que hizo como Papa, como sumo contífice, Francisco llamó a mujeres para hacer el lavatorio con ellas. Musulmanas, musulmanes, migrantes y refugiados, gente de las periferias. Y el Papa está haciendo un gesto enorme, un gesto que nuestra iglesia está llamada a seguir haciendo y cada vez con más fuerza de servir a los más pobres. Entonces, aquí nada más un recorrido súper rápido. El Papa, pues, es jesuita, entonces sabe de los ejercicios espirituales, tiene como base el discernimiento. Cuando él era joven, vivió la dictadura militar precedida por el peronismo en estos momentos duros de Argentina. Bueno, pues, hubo una represión, un ataque a los derechos humanos, muchos desaparecidos. Ahí están las luchas de muchas mujeres laicos y laicas, religiosos, en favor de los más pobres, ¿no? De los jóvenes que fueron desaparecidos, en especial jóvenes, pero también de otras condiciones. De hecho, ahí surgieron las madres de la plaza 10 de mayo, que siguen buscando a sus hijos en la actualidad, ¿no? Y bueno, el surgimiento del neoliberalismo en la década de los 80, que ha creado en muchos países del mundo y de América Latina unas enormes desigualdades económicas y sociales que han dejado sin oportunidad de tener una vida mínimamente digna a millones de personas sumidas en la extrema pobreza, ¿no? En eso hay que, en eso hay que profundizar mucho porque es una de las tremendas heridas que tiene la humanidad y que tiene nuestra iglesia en América Latina. Nuestra iglesia comprometida con los pobres, pues, ha sido testiga de cómo esta pobreza se ha hecho todavía más constante, presente, más honda en todo, en toda nuestra región. Bueno, y aquí hay un dato muy interesante, miren, después de ser formador con los jesuitas, fue obispo auxiliar en, obispo cuadjutor en Buenos Aires, después fue obispo ya titular, entonces se le concedió el palio de arzobispo de Buenos Aires, y después fue ya cardenal, ¿no? Él fue redactor de Aparecida de la Conferencia de Obispos de América Latina en Aparecida Brasil, y también fue redactor en el sínodo de Obispos, apenas había sido él electo cardenal, hubo un sínodo convocado por San Juan Pablo II en Roma, y ahí, pues, fue electo redactor del sínodo. Y los discursos del papa, de la hora papa, del entonces cardenal Bergoglio, son en la misma línea de su cuantificado, ¿no? El papa apenas tomó la palabra en ese sínodo de obispos, y habló de una reforma de la iglesia. Dijo, nuestra iglesia no puede continuar como está hasta ahora, tenemos que modificarnos porque el mundo se está moviendo. Si el mundo se mueve, nosotros nos movemos. Bueno, miren, el papa tiene detrás de su magisterio y de su teología, pues, al concilio Vaticano II, especialmente con dos documentos, todo el concilio, por supuesto, ¿no? Pero, de manera directa, la constitución Gaudium et Spes, y el documento Lumen Gentium, que son documentos eclesiológicos, en los que se propone, en el primero, por ejemplo, Gaudium et Spes, la apertura de la iglesia al mundo. La iglesia en Vaticano II ya no condena al mundo, sino que entra en diálogo con él. Y en Lumen Gentium se propone una eclesiología renovada de la iglesia. Se especifica comúnmente como la inversión de una pirámide. Antes del Vaticano II, la jerarquía, pues, absolutamente estaba arriba en la iglesia, y hasta abajo, en un mundo, pues, ya no sagrado, todos los laicos y las laicas. En ese inter, pues, sacerdotes, religiosos, etcétera. Pero, la idea del Vaticano II es considerar que todos estamos, por gracia del bautismo, pues, en un plano más horizontal, ¿no? Claro que hay funciones, nuestros obispos y pastores, ¿no? Que están al servicio del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que también está en comunión y en el servicio a sus pastores. Pero, en un plano más horizontal. Ya no se trata de esta pirámide, incluso algunos hablan de una pirámide invertida. Lo que sí es que ahí se resaltó una idea fundamental eclesiológica, que es la iglesia, la idea de iglesia pueblo de Dios. La iglesia pueblo de Dios es una iglesia comunión, ¿no? Entonces, esta idea de iglesia pueblo de Dios pasa también a la la teología y al magisterio latinoamericano. En Medellín, en Puebla, en Santo Domingo y en Aparecida, especialmente Medellín, Puebla y Aparecida, sin descontar Santo Domingo, por supuesto, pero sobre todo en estas conferencias se asume una opción preferencial por los pobres. Y la iglesia latinoamericana se hace una iglesia profética. Entonces, de esta riqueza de la iglesia latinoamericana también abreva, también toma, se nutre el cardenal Bergoglio, ¿no? Claro, como 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 obispo latinoamericano, pues participó en estos procesos, especialmente habíamos dicho en Aparecida, pero recoge toda esa tradición. Entonces, en el pensamiento y en la teología del Papa Francisco, está por un lado toda la riqueza de la tradición y el magisterio universal, que y también, por otro lado, la riqueza novedosa del magisterio latinoamericano, porque Medellín, por eso hemos puesto ahí Medellín, ¿no? Es una recepción del Vaticano Segundo, es decir, que Medellín es posterior al Vaticano Segundo, pero recoge toda la riqueza eclesiológica, pastoral, teológica, del Vaticano Segundo. Y después se desarrolla en Puebla, Santo Domingo y Aparecida, en todo el magisterio latinoamericano. Entonces, en esta fusión de horizontes, está nuestro querido Papa Francisco. Vamos a avanzar. Aquí está, miren, lo que el Papa propone, ¿no? El Papa tiene en su formación, como teólogo, pues toda la teología, digamos así, clásica, ¿no? El Papa incluso fue a estudiar en algún momento Alemania. Hay un teólogo que el Papa se identificó mucho con él, que se llama Romano Guardini, ¿no? Este, el Papa, pues estudió, digamos así, las grandes líneas teológicas de su tiempo, que son posteriores al Vaticano Segundo, una teología renovada, pero en concreto, como latinoamericano, pues se formó en una teología que se llama, últimamente se ha desarrollado, se ha estructurado más, se llama la teología del pueblo, ¿no? Hay una teología de la liberación en América Latina, que en América, que en Argentina se llamó teología del pueblo. Es una teología que reconoce a la iglesia como pueblo de Dios, pero que se preocupa también por el mundo. Si la iglesia es pueblo de Dios que camina en la historia, camina con otros pueblos en la historia, ¿no? O sea, no camina sola, sino que camina con otros grupos sociales en la historia. Y con otras formas de entender a Dios en la historia. Por eso esta iglesia, pueblo de Dios, en la teología del pueblo, es una iglesia en constante diálogo con quien camina junto a ella. Esto tiene una preocupación política, en lo social, en lo cultural, en lo económico, y curiosamente también en lo ecológico. Y digo curiosamente porque lo que hoy nosotros tenemos ya más presente del daño ecológico, el cambio climático, la contaminación, algo que como cristianos tenemos que resolver, tenemos que cuidar a la creación, a nuestra hermana madre tierra. Tiene ya unos fundamentos en el magisterio en aparecida, en la teología latinoamericana, ¿no? En el magisterio desde Juan veintitrés en materia magistra, ya ya hablaba de cuidado de la creación, pero también hay un gran empuje desde la teología del pueblo, ¿no? El pueblo que se preocupa por su entorno, por la tierra donde vive. Y hay otra teología que nos ha enseñado muchísimo y que está presente también en el Papa Francisco, que también es recepción del Vaticano II, que se llama la teología india, ¿no? O toda esta reflexión teológica que hacen los pueblos originarios. Bueno, preocupación, pues, de la teología latinoamericana por vincular evangelio y lo social. La evangelización incluye lo social, como también nuestra fe tiene una dimensión social. Hay una preocupación por el cuidado, el tema del cuidado es fundamental también en el Papa Francisco y por las periferias existenciales. Aquí vamos a mencionar nada más esto de la segunda columna, ¿no? Que es fundamental para entender el pensamiento del Papa. En Evangelii Gaudium, la exhortación que el Papa escribió en dos mil trece, propone cuatro principios. El primero es el tiempo es superior al espacio. Por eso en la pandemia el Papa, mientras estábamos todos confinados, él mismo estaba confinado en San Pedro, pues, empezó a pensar el mundo después de la pandemia, porque no podemos reducir nuestra realidad a nuestros metros cuadrados cercanos, sino que se tiene que pensar en una proyección, ¿no?, temporal, más allá, digamos así, de lo que estamos viviendo, entender lo que puede venir, ¿no? No solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Otro es que la unidad prevalece sobre el conflicto. Es natural que en las relaciones humanas haya conflicto, pero los cristianos, dice el Papa, ¿no?, tenemos la reconciliación como una herramienta fundamental en la construcción de la unidad. Lo importante es la unidad, aunque haya conflictos, se puede dialogar para llegar a reconstruir la unidad. Luego, la realidad es más importante que la idea. El Papa no se dedica a escribir encíclicas y discursos, sino que lo que le preocupa al Papa en su teología es cómo podemos intervenir en la realidad para lograr el bien común, para lograr que las personas, todas, hombres y mujeres, tengamos mejores condiciones de vida posible. Por eso el Papa se preocupa por, pues, por los grupos vulnerables, por los migrantes, por los refugiados, por las personas que sufren trata, tanto laboral como sexual, ¿no?, por los millones y millones de desempleados, etcétera. Y el Papa también afirma aquí en Evangelii Gaudium, en sus principios, que el todo es superior a la parte. O sea, lo más importante es, en algún sentido, toda la iglesia y no solamente una partecita, o toda la humanidad, ¿no? Lo que el Papa propone, pues, es una iglesia en salida, en la que está caracterizada el pastor que huele a oveja, el pastor que ha callejoneado, que ha rozado, que ha rozado la realidad, que pone en el centro, a las periferias, ¿no? Una iglesia que, dice el Papa, prefiero que se accidente a que sea indiferente. Esta es una iglesia en salida, una iglesia que busca a las personas, que va al encuentro de las personas en su periferia, y no se contenta con estar, digamos, de, ni siquiera del atrio para adentro, ¿no? Digamos, sino de la, de la puerta hacia adentro, sino que va al encuentro de las personas. Y, bueno, una cosa que es muy interesante que reflexionemos y que en otros momentos, en otros webinars, en otro momento del año, retomaremos, si Dios quiere, es lo que el Papa propone como los sueños, ¿no? Él escribió un documento, una exhortación, que se llama Querida Amazonia, habla del Amazonas, ¿no? Y, pues, reconoce la belleza del Amazonas, su riqueza como bioma, o sea, su riqueza ecológica de aguas, de diversidad vegetal, pero también su biodiversidad animal, de la, de los grupos que ahí viven, los grupos de pueblos originarios que ahí viven, las personas, ¿no? Que, que tienen, pues, muchos, antes de la llegada de los europeos a América ya estaban ahí, y esa belleza que, que representa la hermana madre tierra, es un pulmón el Amazonas para el mundo, pero el Amazonas es en, desde esta postura teológica, también un lugar teológico, es decir, un lugar donde Dios se revela a la humanidad, pero también un paradigma eclesial, ¿no? Entonces, en eso el Papa elabora, redacta este documento que se llama Querida Amazonia, y lo estructura en cuatro sueños, no le pone capítulos, ni le pone ambientes, ¿no? Le pone sueños, ¿no? Y el Papa, por ejemplo, en el primer sueño, que es el sueño social, dice, sueño, fíjense lo que sueña el Papa para el Amazonas, ¿no? Pero ese Amazonas es toda la, la tierra y toda la humanidad, ¿no? Digo yo, podemos cambiarlo por México, por ejemplo, ¿no? Sueño con un Amazonas, o sea, con un México, que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto, en este mundo, no? De, de exclusiones, de discriminación, de racismo, ¿no? Especialmente con, con personas extranjeras, migrantes, o con indígenas. Bueno, sueño cultural, sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana. Sueño ecológico, sueño con un Amazonas que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas, la maravilla de la creación. Luego, sueño con comunidades, en el sueño eclesial, con comunidades cristianas, capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con, con rasgos amazónicos. Bueno, entonces el Papa, en su pensamiento teológico, propone desde la doctrina social de la iglesia, pero yendo más allá de la propia doctrina social de la iglesia, con los principios de la doctrina social de la iglesia, la intervención en la realidad, para que ésta se transforme, ¿no? Entonces, por ejemplo, con laudato sí, el Papa, hablando del cambio climático, tuvo una gran influencia en una reunión en París, que se llamó la COP 21, donde hubo acuerdos para que los estados, los estados se obligaron a reducir el consumo de combustibles fósiles para reducir la temperatura del planeta, ¿no? Por lo menos para que no siguiera creciendo la temperatura, saben que el cambio climático tiene efectos devastadores, ¿no? Los ciclones, los huracanes, pero el deshielo de los polos, ¿no? Y entonces, fue una influencia fundamental, la del Papa. Saben que algunos países no firmaron porque tienen intereses económicos muy fuertes, especialmente con los combustibles, con los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, etcétera, el carbón, y entonces, pues, no se logró lo que se pretendía, porque estas grandes economías, pues, no quisieron firmar, o algunas se salieron. Lo mismo sucede con los pactos globales de migración y de refugio del año 2018, en el que el Papa propone, fíjense qué proyección de Francisco, del Papa Francisco, propone cuatro verbos que después se despliegan en veinte acciones, cuatro verbos, veinte acciones, sobre cómo ayudar a las personas migrantes. Vamos en los pactos globales de migración y de refugio del dos mil dieciocho. Pero estos mismos cuatro verbos y veinte acciones, las traduce también para los estados, y que ellos puedan tener políticas públicas que ayuden a los migrantes y refugiados. Y después las traduce también para que los diversos estados, países, tengan acuerdos regionales que ayuden a preservar la dignidad de migrantes y refugiados. Entonces, el Papa lo pensó por lo menos en dos planos, en tres planos, ¿no? Al interior de la iglesia son acciones pastorales, mismas que después se hacen políticas públicas y acuerdos internacionales, regionales. También las escuelas ocurrentes y el pacto educativo global sobre la educación, que son acciones directas, concretas, para que los niños, especialmente los excluidos, y los jóvenes tengan oportunidades de una educación donde el centro sea la persona humana y una relación armoniosa con los demás, decimos ahora fraternal, de hermandad, y también con el medio ambiente, ¿no? Cada que inauguran una escuela ocurrente, que además es ecuménica e interreligiosa, es una propuesta ecuménica e interreligiosa, se siembra un olivo, un árbol, como un símbolo, pues, de de esta unidad, incluso entre diversas formas de entender la fe, pero entre la humanidad, ¿no? Luego es el tema de los movimientos populares. Los movimientos populares son organizaciones sociales que están empujando, ¿no? Este, hay una lucha social por defender, por asegurar, por conseguir sus derechos. Los derechos que están expresados en tres letras T, ¿no? Por eso ahí dice las tres T, que son tierra, techo y trabajo, que son las exigencias de la doctrina social de la iglesia. Cuando surgió la doctrina social de la iglesia, pues, estaba pidiendo que se aseguraran los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque lo hizo el Papa León trece, como respuesta a los estragos de la revolución industrial, este, con los trabajadores, hombres y mujeres, niños, sobre todo, estaban muy explotados los niños, como hoy, por desgracia, todavía siguen siendo explotados. Y el tema de la propiedad, ¿no? Este, la doctrina de la iglesia ha afirmado, desde, desde siempre, y Francisco lo ha retomado con mucha fuerza, que no puede ser que la riqueza se concentre en muy pocas manos. La riqueza sí es exagerada, desorbitante, ¿no? Los grandes millonarios. Sino que tiene que ser una distribución de los bienes, bajo un principio de la doctrina social de la iglesia, que se enuncia como el bienes, además del bien común, del destino universal de los bienes. Todos los bienes, sin negar la propiedad privada, ¿no? Tienen que tener como finalidad el uso común de todas las personas. Y recogiendo una tradición muy antigua desde los padres de la iglesia, incluso desde los textos de los profetas en la Biblia, bueno, reconocer que las personas que tienen mucho deben, porque les pertenece a ellos, compartir con los más pobres. No es que que estén quitándose algo que a los ricos les pertenezca por derecho natural, sino que les pertenece a los pobres y a ellos tienen que regresarse, ¿no? Entonces el Papa ha impulsado estos grupos, especialmente en América Latina, pero también en en el sureste asiático, en África, que están luchando por estos derechos de tierra, techo y trabajo, y por eso el Papa, pues ahí está trabajando en ello. No sé qué hice, pero Otras iniciativas del Papa para ir acabando es, por ejemplo, un encuentro con el patriarca Cirilo de la iglesia ortodoxa en Rusia, o con otros líderes religiosos para cuestiones como firmas del pacto de fraternidad, para el trabajo sobre el cuidado de la creación o de paz, ¿no? Y el observatorio de los derechos sociales, que siendo cardenales en Argentina, promovió con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, para hacer estudios, por ejemplo, sobre los derechos de la niñez, que les estaba negando el Estado, como la alimentación, la educación, y entonces, en razón de esos estudios, hacer una denuncia social para que el Estado se viera implicado en solucionar esos problemas, ¿no? Y la colaboración también de la iglesia en la solución de esos problemas, o sea, no nada más denuncian, sino que son también capaces de compartir trabajo en favor de los grupos vulnerables. Y dejé al final una comisión anticrisis, porque el Papa, decíamos, estando en plena pandemia, estuvo pensando cómo tendría que resolverse unas cuestiones tremendas, ¿no? Que vivíamos en la pandemia, como había países que no tenían respiradores, había una crisis de oxígeno, lo vimos en México, el trabajo que escaseó y las familias, pues, de qué iban a vivir, estando confinadas, los migrantes que siguieron atravesando fronteras y países, expuestos y rechazados, además. Nuestros hermanos más vulnerables que estuvieron limpiando las ciudades, limpiando los hospitales, el ejemplo solidario de los médicos. Bueno, ¿cómo se resuelven todos esos problemas? Y después, el tema de las vacunas, ¿no? Con países que tenían ya vacunas para diez veces su población y países pobres que no tenían una sola vacuna. Y otros temas, ¿no? El de la economía, el del trabajo, pospandemia. Entonces, él creó una comisión anticrisis, que está funcionando en el Vaticano, desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Y lo organizó, como ustedes pueden ver, en estas cinco oficinas, ¿no? Una de investigación, otra de financiamiento, otra de ayuda a las iglesias locales, otra de ayuda a la Iglesia Universal, otra de comunicación, ¿no? Porque era necesario, necesario, eh, poner manos a la obra. Esta es la teología pastoral del Papa Francisco. Y miren, esta foto es, en plena pandemia, en Buenos Aires, es una mujer argentina que tiene que salir a la calle, ¿no? A trabajar. Y el Papa escribió estas notas precisamente durante la pandemia, ¿no? Yo aquí le puse, porque resalta del Papa, el momento del pobre, ¿no? Dice el Papa, es el momento de ver al pobre, Jesús nos dice que a los pobres los tendrán siempre con ustedes, eso está en el Evangelio, dice el Papa, y es verdad, es una realidad, no podemos negarlo, pero estos pobres están ocultos, porque la pobreza es pudorosa, pero llegan a ser parte del paisaje, son cosas, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado en nuestros semáforos, en nuestras esquinas de las calles, a ver personas que están ganándose la vida, pero que son pobres, ¿no? Limpiando parabrisas, vendiendo cosas, estamos acostumbrados a ver personas en situación de calle, en el centro de nuestra ciudad, pero por muchos lugares, ¿no? De nuestra ciudad. Ver a los pobres significa, ver a los pobres, el Papa se refiere de verlos a los ojos, ¿no? Considerarlos como personas, pues, ¿no? Dice el Papa, verlos significa devolverles la humanidad. Los pobres no son cosas, no son descartes, son personas. No podemos hacer una política asistencialista, como hacemos con los animales abandonados, ¿no? Que les damos de comer y ya está, ¿no? Pero no nos involucramos con ellos, no, no. Dice el Papa, muchas veces se trata a los pobres como animales abandonados. Ya que hablamos de contemplar, se trata de contemplar a los pobres. Y bueno, para acabar, el Papa tiene otra categoría que hay que resaltar, la del sueño, ¿no? La del sueño en el sentido de imaginar un mundo mejor, ¿no? De ir pensando, soñando, si quieren, ¿no? ¿Qué situación de vida queremos? Dice el Papa, no se olviden de soñar, sueñar, sueñen. Por ahí se les va la mano, vean como el Papa es muy, muy cercano a nuestro lenguaje, ¿no? Dice, por ahí se les va la mano y sueñan mucho y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja mitad de camino, más camino has recorrido. Así que, primero soñar, dice el Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!